Una mujer fue hallada sin vida en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, y por el hecho quedó detenido su marido, quien ofreció un testimonio contradictorio ante la policía y sobre quien además regía una medida cautelar por maltrato psicológico contra la víctima, desde el mes de noviembre pasado. El fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Calderón, precisó que la mujer fue encontrada muerta sobre la calle Praga, con un traumatismo en la cabeza. Tras recabar testimonios de algunos vecinos, la policía comenzó una tarea de búsqueda de una camioneta de color gris que habría participado del suceso. El rodado resultó ser propiedad del marido de la víctima, quien fue derivado a la comisaría tras la orden de allanamiento recibida por el juzgado de garantías. Encontramos la camioneta marca Chevrolet modelo Montana, que en su guardabarro presentaba signos compatibles con algún tipo de embestido o colisión. Sobre todo, tenía un posible tejido que puede corresponder con la campera que tenía puesta la víctima, y a su vez, en una de las ruedas traseras también había manchas de sangre, que el laboratorio deberá confirmar a quien corresponden.